Hola buenas tardes, les voy a mostrar las compras que hice en la tienda Yoyoso de la ciudad de Barranquilla en el Centro Comercial Buenavista y aquí están algunas de las cosas que compré, en primer lugar compré este recipiente que me costó 11 mil pesos colombianos que es buenísimo, me pareció muy práctico para meter frutas, verduras, cosas así, panes, muy chulísimo la verdad también compré este otro recipiente que me costó 5 mil pesos, la verdad muy chulo también, como para meter cositas en el baño, cosas así y este recipiente, como para lavar la pasta, los espaguetis, tuve un valor de 10 mil pesos colombianos por otro lado acá en la tienda Dollar City, compré estos dos cositos este vasito que tuvo un valor de 4 mil pesos colombianos y este platito que tuvo un valor también de 4 mil pesos colombianos, un cazoncito de unas florecitas y por último, en esta tienda que es nueva acá en la ciudad de Barranquilla que se llama Casa Ideas que queda localizada en el Centro Comercial Buenavista compré estos dos platitos súper súper baratos un valor de 8 mil pesos como para poner, echar la pizza está bien chulísimo la verdad, 8 mil pesos colombianos quizá el precio este y este otro platito bueno, los espero en un nuevo video y hasta luego y y y y y y y y y Gracias.